De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calado su pagabito, me arriba la bandera viejo Pura doble P Y allá Así nomás compa nata Así nomás Pura doble P viejo Un jitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Virgizando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con un hotel y un night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un hitter pa' rolar Los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con un hotel y un night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor está bien bueno Un motor en mi camioneta Los radio suenan y suenan Pero yo siempre en tolerta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. De todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Y bien calados, compagabito, arriba la bandera viejo, con la doble P. Un líder pa' rolar, los baby a mí me gustan más. Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad. En jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapándola al zampai, hay billetes pa' gastar. Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar, con un hotel y un night, soy maleante y es lo que hay. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien, monta en mi camioneta, los radios suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan, pero yo siempre ando alerta. De todo ya pasé, claro que le va hasta ayer Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calado, estupagadito, arriba la bandera vieja Lo doble P Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán Virgizando la ciudad En jet particular Tu me atrasa, tu me atrasa, tu me atrasa, tu me atrasa Un hitter pa' rolar, tu me atrasa, 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 tu me atrasa Amén. 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 De todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calado, con pagadito, arriba la bandera vieja, con la doble P Un líder pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, revisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapándola al champagne, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar, con un hotel y un night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta ¡Gracias! 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 Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta ¡Gracias! 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 ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga, pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suena. Going, 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 I don't know where I'm going, 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 where I know that I'm going, 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 yeah, yeah. I'm falling apart, yeah, I'm falling apart, I'm falling apart, yeah. Falling, falling, can't you hear me calling, 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 I don't do this often, nauseous, nauseous, all these pills I'm offing, cautious, cautious, with my heartbeat, cautious, yeah. Swear, I don't do this often, don't take my love and leave me in a coffin. Suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta, yeah. Y bien calado, compagabito, de arriba la bandera viejo, con la doble P. Ya, ya. Así nomás, compagabito. Así nomás. Compagabito. Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más, cuarto de Mazatlán, divisando la ciudad. En jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapándola al zampai, hay billetes pa' gastar. Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar, con un hotel y un aire, soy maleante y es lo que hay. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta, ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Por amor, rica, bien buena, un montón de mi camioneta, los radio suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. ¡Gracias! 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 Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más, cuarto de Mazatlán, divisando la ciudad. En jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapando la zampai, hay billetes pa' gastar. Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar, con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta, ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Por amor está bien bueno, montado en mi camioneta, los radio suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. ¡Gracias! 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 Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traer a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calado, compagabito, arriba la bandera vieja Con la doble P Ya, ya Así nomás compagabito Así nomás Compagabito Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Virgizando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola Sampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con un hotel y un aire Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Longo solo ¡Qué ch joción! Quico Ya D De todo ya pasé, claro que le vas a ayer Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traer a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabitos, arriba la bandera viejo Con la doble P Yaya Así nomás compagabitos Así nomás Compagabitos Yaya Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Virgizando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándola al zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con un hotel y un night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Dio Yabe Yabe Música De todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ha traído la lista negra